MÚSICA 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 นี่จะเป็นความเที่ยวเกือนและมองเที่ยวแหละบารีไฮ จะเป็นที่จอดเรือต้องรับนักต้องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวขอร้านหรือจะเหมาไปตกปลาอะไรเงี้ยครับ Hay gente muy grande. ¿No hay gente que está ahí? Pues hay gente que está allá desde el horno. Timmé 5 minutos, entonces hay gente que está aquí. ¿No hay gente que está allá? Hay gente que está ahí. Si, no me gusta. Deja que hay gente que está ahí. Vamos a ir al frente. Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar que hay algo en ese Nosotros nos descanamos Cueo el gris Y nos vemos esta zona ¿F ignorant? ¿Are you happy? ¿F seguro? ¿No? ¿F seguro? ¿Papá? ¿ ez? ¿Papá Pica? ¡Apooo! Más feliz y mejor hay algo ¿Es algo? ¿Hara? ¡Harasua! ¡Harasua! Pero me dio, del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un rífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes ¿Qué es eso? Se llama obsesión Es una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace ser cosas Las ilusiones de corazón Mi amor por Dios me llanches Te 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 más Y se cita para el psiquiatra Haber sin ayudada Pues ya no tengo amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!